este sábado 27 y 28 de mayo se celebra como todos los años el torneo nacional de judío como siempre será en la cámara de comercio de lima jesús maría gracias a los amigos de carloncho el nacional será de dos días donde no sólo tendrás el torneo principal sino también eventos públicos como una más carta gigante time wizard y muchos más por ser grupo a esta vez entregar una moneda por tu pre inscripción y además un film center bien y juega el torneo más importante del año y conviértete en el campeón nacional que tal amigos de rey por duro como están tenemos un lunes más con un most wanted y este fin de semana está bastante interesante porque ya salieron algunos de los resultados en chile acaba de ganar el campeón de bolivia ha ganado también en ecuador por ahí y también en méxico nacionales saldaban y soy día lunes o no y la pregunta lo contestó ricardo chávez en mi país de nacional fue ayer la final fue un mi romano y super heavy no vieron castilla en el top 8 y yo entré en el top con madme saludos sí y la verdad que este formato tiene castilla super heavy madme este es la labyrinth hay un montón de que pueda jugar comenzamos con las cartas para este formato el primero es el con de me darlo esta carta se está utilizando directamente en los rey es muy buena carta no lo voy a negar no lo voy a negar es muy buena carta ayuda bastante al curre lee y hay que decir algo el curre lee si bien no está que se comienza a jugar en chile por ejemplo estado cuando para que les recomiendo que lo sigan jugador no y también youtuber estadounidense y lo está jugando con versiones y las versiones de las versiones que están saliendo son bastante a gusto algunos llevan en este caso vivir u otras no otros llevan los árboles he visto mucho que están ahora llevando tres curicaras en mail o sea es bien interesante cómo se está armando este diferente tanto seje como a tsg empresas tenemos duele overload ultra red 7 dólares 78 cambio 29 por ciento mucho ojito a esto porque ha cambiado bastante en este caso el tema de judo price les quiero decir por qué he visto que por ejemplo han puesto en high price unas cartas y al final fue buscar en diferentes páginas no estaban en high price y había un error de la aplicación así que mucho ojito con judo price porque suele tener esos problemas y no quiero que mal seguí igual voy a tratar de ver si que es que cambio el most wanted ya a tc y colectivos direct gratis y colectivos a tc y player un saludo también para los amigos de tc y colectivos aprovechando de mi error y la carta de esta de esta semana que es la pregunta de semana es qué carta es tu favorita el miembar lord por ahí ponlo pero también tengo por ahí otras cartas que me gusta y por ahí los line word me gustan también el raiden aunque no lo puedes jugar en edison y la segunda carta es el supreme king serata sark y en este caso el sark ha subido directamente por el soporte péndulo que le han sacado no a este de me encanta que conami le esté sacando soporte péndulo ritual pero por favor darle un poco más de poder no me llega que le saques muchas cosas igual el deck no las aprovecha porque le falta a su gran amigo electromite free electromite y en el caso de precios tenemos que el común de legendario está un dólar 31 cambio 19 por ciento el me ating 2018 secret rare 6.25 cambio 45 por ciento y el caso del máximo crisis 11 dólares punto 96 cambio 100 por ciento que ha subido también el sark y les digo también una de las fusiones del starving venus benity algo se llama y es bien interesante porque se va a hacer combo con ellos lo puede fusionar directamente así que con el campo así que es bien 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 interesante de verdad para poder jugar qué carta es tu favorita por favor colócalo ahí saludos para los amigos de tc colectivos ya que lo he mencionado por si acaso y también les digo voy a adaptar este hemos guante creo que el tc y el player para poder sacar más y más cositas porque hoy día si el price como que me es un poco esta carta le he mencionado en el 5 de la semana siempre una carta que esté en el hype y es directamente número 90 galaxy ice photon lord esta carta salió en el caso de battle of legends no compré no le tomé mucha importancia a pesar que son dos level 8 se jugó también en el orcus me acuerdo con con un cosmic con un galaxy cyclone diré para que puedas hacer efecto que lo trae desde el de que igual lo podrían mandar al cementerio tuvo su pegada pero ahora que si bien no lo juegan todos los de meta el de que lo está jugando es el punk gold pride debate los leyes y que lograr 70 dólares 21 cambio 49 por ciento ya cuando salió no era muy fácil de conseguir tenía sus 20 30 dólares pero ya en 70 es demasiado se los digo yo espero que en la siguiente caja de reimpresiones podamos encontrar el nombre 90 galaxy photon lord en las reimpresiones porque la verdad se necesita para poder jugar o sea si quieres jugar golpray que es un día nuevo las cartas antiguas como ésta ya no está así que ojalá que cuando me lo piense con 70 dólares es demasiado y no es una carta súper meta entiendo que por ejemplo castiguiar estos 70 dólares normal porque es una carta de un de metano pero uno que no es esperaría que tenga su impresión que carta es tu favorita no me pones el nombre 90 que acabas de decir que debe tener impresión tío rey no y luego tenemos una carta que ha subido directamente porque se está utilizando en el manage el más meche es uno de los de que ha ganado bastante fuerza con todo lo que ha sucedido en el meta y si bien aún sufre contra el macro cosmos que es el arriesgar igual el small world es muy buena el es mejor tiene una gran cualidad frente al castilla tú lo puedes activar buscar el caillou y se lo chantas a tu oponente quitándole los monstruos a su vez si es que ya tienes el caillou puedes buscar en este caso al circular o alguno de los mames para poder hacer combos tiene dos versiones eso sí yo cuando salió el megatín les dije chicos compren porque esta carta es buena y estaba barata megatín 2022 si creo red 9 dólares 15 cambio 27 por ciento y en el caso de bush of destiny ciclo red cambio 22 por ciento no y el precio 22 por 22 y cambio 135 por ciento el de bursos de tiene subido es que hay gente que le gusta jugar con la carta original no le gusta jugar con los reimpresiones en el caso del megatín a mí me gusta mucho la prism y la prismática la prismática la prism y dije la prism y la prismática porque es muy bonita y les recomiendo que busquen cuando salió estaba 3 a 4 dólares así que ahora sí tiene un precio de casi 10 recuerda cuál es tu carta favorita colócalo ahí van parlor como ya jeans o que también es una carta que me gusta bastante no por ahí blue eyes el dar magia que también son cartas que me gustan colócalo ahí ojito y la última carta es una carta que me ha agarrado sorpresa y lo están usando los super giro y samurai y también algunos de ex como opción he visto también que el running está usando prohibición 6 van y el cross out no mucho pero están usando estos dos de prohibición 10 salvado porque porque te permite en este caso hacer en este en esto la limitación de jugada para que tú te puedas proteger puedes emitir al happy fear duster prohibición siempre ha sido bastante jugado o sea no lo voy a decir que no es una carta clásica de antigua y en el caso si juegas una anti meta también le puedes sacar provecho he puesto las más las más llamativas si creer de legendary collection 19.42 cambio 57 por ciento para observar red 4 dólares 88 cambio 95 por ciento machina estructura de común 4 dólares 96 cambio 72 por ciento debo acotar que este fin de semana tenía para comprar uno y no me animé a hacerlo porque no tengo un deck específico que lo quiero jugar aunque lo podría jugar directamente en los buenísimos inferno y para prohibir mi virus y me dejen jugar en paz igual cada uno elige su cartita que quiere jugar en la persona prohibición siempre si una carta para el anti meta para combo y ahora parece que va a mantenerse tan igual como les digo el super giro y lo lleva porque se puede quedar en el campo y no se va al cementerio es algo que lo destruye que carta es tu favorita colócalo ahí por favor mi favorita es esta esta tal 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 por favor quiero agradecer a todos los miembros del canal muchas gracias también a todos recuerden que esta semana tengo nacional así que no va a ver el torneo de miembros voy a hacer diferente sorteito de siempre 20 dolaritos ya saben 10 10 y muchas gracias a todos los que están de la membresía apoyando el canal me despido hasta la próxima son medio tío ready for do